Ha empezado el ramadán Por el día no puedes follar Ha empezado el ramadán Pan y agua, pan y agua Los corderos respirarán Porque no te los puedes jalar Y por la noche a zampar Y los corderos a temprar Y tu mujer no te quiere ni ver Y tu mujer se va con un perebé Al desierto quiero ir A comerme un tachil El ramadán El ramadán Y tu mujer se va con un perebé Ahora ya está Ha quedado guay, ¿no? Sí No No No